¡No! Y yo le hice un comentario a un poco de la presentación Pero no se puede hacer un poco de la vida Y ya se puede hacer un poco de la vida Y ya se puede hacer un poco de la vida Y ya se puede hacer un poco de la vida ¡No! Mira si vete Vas a seguir y siente tú Y lo que sé Me llaman todos Y lo que sé Él y tiene que ser Por ti Las chicas Y en nuestras carму Corre, 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 corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!